Bueno, finalmente quiero hablar sobre el mito del prusiano Hegel. Hegel recibió todo tipo de críticas, algunas merecidas, otras inmerecidas, pero el pensamiento y su obra resistió todos los ataques. Se trata de uno de los más grandes pensadores de todos los tiempos, cuyo impacto abrumador influyó en corrientes filosóficas tan diversas como el materialismo dialéctico de Marx y Engels, el historicismo de Dilltay, el existencialismo de Kierkegaard y Sartre, el pragmatismo estadounidense, Heidegger, la nueva filosofía de la ciencia, los enfoques marxistas de Lenin, Mao, Lukács, Bloch, la escuela de Frankfurt, etc. Casi todos los campos del pensamiento, no solo el filosófico, se puede ser hegeliano o anti-hegeliano, pero no se puede ser a-hegeliano. Publica en Berlín, en 1821, la filosofía del derecho, y la edición de un tratado de filosofía política no era la mejor manera de bienquistarse con un monarca cuyo poder no estaba ni siquiera limitado por una constitución. Y como era de esperarse, su libro no fue muy bien visto. Mal podía probar el gobierno prusiano de la época, un libro que, junto a la universalidad de la ley, la publicidad de los juicios, el respeto al derecho de las personas como tales, exponía como una necesidad del Estado moderno el contar con una representación de la sociedad civil. Acuérdense, Bürgerliche Gesellschaft o sociedad burguesa, aun cuando esta representación fuera de carácter corporativo. Entonces, situado el libro, fue problemático, pero, fíjense que después de la muerte de Hegel en el 31, surge la derecha hegeliana, la izquierda hegeliana, y en 1848, un tal Heim, H-A-Y-M, lo hizo objeto de un ataque devastador. A este hombre se le debe el hecho de que Hegel pasara a la historia como, a la posteridad, como el apologista del Estado prusiano, y de ahí como defensor de todo Estado absoluto, totalitario, porque a Hegel en el siglo XX, perdón, se le acusó que la derecha hegeliana produjo el nazismo, y la izquierda hegeliana produjo el estalinismo, lo cual es absolutamente ridículo. Fíjense, en una cadena ininterrumpida en contra de Hegel, que tuvo a pensadores, a portavoces tales como Bertrand Russell y Karl Popper, por ejemplo, en el siglo XX. Bertrand Russell opinaba que Hegel era un patriota prusiano, y que su doctrina llevaba concepciones totalitarias. Bueno, esto es absolutamente ridículo. Y Popper también, en su texto La sociedad abierta y sus enemigos, considera que Hegel era un... Justamente de él provinieron los... ¿Cómo se llama? Los totalitarismos contemporáneos. Y también en la Argentina, bueno, hubo filósofos que lo consideraban... Era la marxista de extrema izquierda y la extrema derecha fascista, veían en el sistema hegeliano sus justificaciones. Entonces, Hegel es acusado como prusiano. Se ve el filósofo para quien el Estado encarna la individualidad substancial. Y hay otros autores que reaccionan muy mal en contra de Hegel. ¿Y quién va a defender a Hegel de todas estas críticas? Justamente Engels y Marx. Surgió un artículo que hablaba en 1870 del prusianismo hegeliano, de un tal, bueno, creo que era tío de Wilhelm Liebknecht, y en el cual Engels, muy molesto, le escribe a Marx sobre este artículo que considera a Hegel como artífice del prusianismo. Cito a Engels en la carta a Marx. Por lo que respecta al señor Wilhelm, el hecho resulta insoportable. La estupidez asume proporciones tales que esto ya no puede durar. En lo que ataña a Hegel, este individuo, añade el comentario siguiente. Conocido por el gran público por haber descubierto signos de admiración y glorificado la idea real y prusiana de Estado, más signos de admiración, en este sentido le he respondido como correspondía y le he solicitado una rectificación tan moderada como era posible. Este ignorante, escribe Engels, tiene el descaro de pretender aniquilar a un hombre de la talla de Hegel con la palabra prusiano. Y a esta carta, Marx le va a responder a Engels. Ya le he manifestado, esta es la carta de Marx, que si no era capaz de repetir sobre Hegel nada más que dislates, sería preferible que callase. Es lo que él llama a tratar a Hegel con brusquedad y sin ceremonias. En cuanto agrega burradas a los artículos, entonces sabrá muy bien, signo de admiración, dar las más precisas explicaciones, más signos de admiración. Este sujeto es demasiado bruto. Y vamos a ver, bueno, en la clase de Marx, cómo Marx se consideraba discípulo de este gran pensador que fue Hegel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!